Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 13, Kenobi nos enfrentamos a ASR Y bueno, en esta guerra a mi me tocó el camino 4 primero, entonces este es el camino más difícil, por así decirlo, de la primera sección Pero afortunadamente me tocaron luchadores que ya estoy acostumbrado a pelear Y pues bueno, ya saben que Quake, para que pueda servir contra esta Domino en el Nodo 3, pues tienen que llevar la sinergia de Black Widow Para que Quake pueda eludir por sí sola todos los golpes de Domino, entonces contrarresta lo que es la habilidad pasiva de Domino Que reduce un 15% la habilidad del enemigo Entonces, pues ya de ahí lo que tengo que hacer nada más es hacerle parada o bloquear el golpe, el siguiente golpe después del primero que cuando sale corriendo hacia ti Y tratar de no eludir todo, porque este nodo en especial en toda esta línea, los enemigos, el enemigo tuyo pues activa poderes raudales y tu activas ventajas Entonces pues prácticamente el estilo de Quake que tengo que manejar aquí es nada más dejar que eluda sola a Quake y hacer parada Dejar que eluda y hacer parada, entonces como vieron ahí no tuve ningún problema contra esa Domino, ya estoy más que acostumbrado Y la verdad que la Domino ahí se pone muy difícil si no usas a Quake Hay otros luchadores que se la bajan como también Capitán Infinity War se lo baja también Omega Red también se lo baja, pero Quake a mi parecer es una de las opciones más fáciles la verdad Sin ningún problema te lo bajas Y bueno, en el siguiente nodo teníamos aquí a Darkhawk Ya saben que igual tiene el nodo de poderes raudales Y aparte tiene aspecto de guerra, entonces tengo que matarlo lo más rápido posible Porque después de 30 segundos, o poquito más de 30 segundos de iniciar la pelea Se activa lo que es el nodo de aspecto de guerra que se vuelve imbloqueable en todos sus golpes Entonces obviamente tengo que matarlo antes de que termine ese tiempo Y pues afortunadamente se murió rápido Estaba bien potenciado medianamente en el de vida y ataque Y ya nada más me puse un boost de 30 runas de solo daño Y aparte pues como pueden ver aquí en esta guerra Si usé yo suicidas porque pues eran esenciales Pues como les dije, las peleas tenía que terminarlas lo más rápido posible Para que no se activaran las siguientes ventajas del enemigo en esos nodos Y bueno, otra vez el enemigo en esta ocasión puso a Antorcha Humana en el nodo 23 Y bueno, ya sabía yo que no iba a tener ningún problema Y dije me tengo que vengar Y no voy a dejar que me golpee esta vez como en la guerra pasada contra For Loki Que ya vieron que me golpeó y me causó incineración Bueno, afortunadamente pues esta pelea está tomando mucho menos tiempo De lo que tomó en la guerra pasada Pues ya ven la diferencia entre usar suicidas y no usar suicidas Porque en potenciadores estoy prácticamente igual de potenciado Que como me potencié en la guerra pasada Entonces ahí se nota la diferencia de cuando uno usa suicidas y uno no usa El único detalle es que pues me cuesta orbes Porque pues ustedes saben que yo trato de curarme lo máximo posible Antes de iniciar una pelea Para evitar una baja innecesaria Y bueno, aquí me potencié ligeramente La verdad, puro potenciador de 30 runas Y el de 10% que regalan en gesta Porque Iba a ser un poco peligrosa esta pelea Porque como ustedes pueden ver aquí No le puedo anular lo que es el acopio de poder al mordo Porque Por el nodo de modificación de habilidad Entonces ahí empecé a hacer parada Para que me tirara poder el mordo Pero no quiso Entonces ahí yo ya no estaba haciendo la conmoción Porque si me hace poder Quake no elude la conmoción Y bueno, se acabó su poder Ahora sí Volver a acumular todos los terremotos No importa que consiga el poder de nuevo Puede que me tire el poder Ahí me lo pude haber tirado No me lo tiró Se quedó al 6% de vida Y dije, bueno, vamos a tratar de repetir el proceso Ahí La verdad Pude haber eludido Se me fue el rollo Y perdí un poco más de vida de lo normal Pero esa pelea A mi parecer Salió muy, muy bien Pude controlar El poder de mordo Para que no me Atacara Creo que ya había activado ahí El potenciador de invulnerabilidad No, 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 no Creo que la activé para el Havok solamente O si la había activado para este No recuerdo Pero bueno Afortunadamente pues no me golpeó Y ahora bien Ustedes ya saben Ah bueno Había activado el de 33% De reducción del especial 3 Ustedes ya saben Como les decía Que aquí he tenido Uno que otro problema De hecho en la temporada pasada Si no me equivoco Fue que morí Y nada más en este nodo Que me pusieron a Havok Y me morí Me descuidé Y ni modo Me mató Porque pues Ustedes ya saben Aquí no le puedo anular Lo que son las cargas de plasma Las cargas de plasma Se me activan Si o si Y su acopio de poder Pues es lento Pero seguro O sea que Antes de que termine la pelea Va a activar su primer poder Si o si Entonces eso era lo que me preocupaba Bueno después de unas cuantas conmociones Y ya lo tenemos a 15% Pero ya está a punto De conseguir su primer poder Por eso es que activé El potenciador de indestructible De vulnerabilidad Y bueno No recibí más que un solo golpe Me hizo daño De su primer poder No me quitó mucha vida Y después de eso Ya vieron que se murió Por las conmociones Que ya le había acumulado Antes de que Consiguiera su primer poder Ahí se tardó un poco Los servidores Me empecé a preocupar Porque dije No vaya a ser Que de una baja Por conexión Aunque estaba yo seguro Que tenía Muy buena conexión En ese momento Que estaba yo peleando Y bueno Afortunadamente Luego después de un tiempo Ya cargó Y bueno Ahora bien De nuevo Potenciarme Ligeramente Porque pues la guerra Ya la teníamos ganada Más que ganada Así que Pues me potencié ligeramente Obviamente no iba a arriesgar Morir ¿Para qué? Luego sale más costosa la guerra Cuando uno no se potencia Y pues ya había usado Unos cuantos orbes Y dije Bueno pues vamos a darle A ese Nick Fury Y ahí corrí con suerte Chavos Porque estaba yo Casi 100% seguro Que me iba a dar ese gancho Porque eludí antes Y su segundo golpe Me iba a dar Pero afortunadamente La conmoción se activó Y lo aturdí Porque pues ustedes saben Que cuando Nick Fury Está vivo Es No es inmune a aturdimiento Entonces Una vez que él muere Que El real Nick Fury Pues activa ¿No? Una vez que pierde Su carga de persistencia Pues ahí es donde Ya se vuelve Un poco más problemático Porque se vuelve Inmune a aturdimiento Y vaya que quita Si te llega a golpear El Nick Fury Cuando ya murió La hemorragia Que luego Luego te activa Es mortal Ahí afortunadamente Pues ya ven que Esa es la única desventaja De cuando usas A Nick Fury Que cuando ya muere Se le cargan Una toxina Que hace que Su vida se reduzca Hasta 30% Entonces En un abrir Y cerrar de ojos Ya lo teníamos Al 30% de vida Porque pues igual Le hice daño Por la conmoción Y bueno Nada más Estar pendiente ahorita Créanme que Esos fueron los segundos Más largos De toda la pelea Lo sentí muy lento Ahí Eludí Como todo un crack En ese gancho Ahí si le eludí bien Luego si ustedes Quieren tomarse el tiempo De checar Pueden checar De como eludí La guerra Perdón Al principio De la pelea Que ahí estaba seguro Que me iba a dar Y en la segunda Estaba muy seguro Que no me iba a dar Entonces es cuestión De agarrar bien El timing Y bueno Ese Blade No me tocaba a mi No decidí darle yo Porque como tengo suicidas La hemorragia Alimenta el poder De Blade Hace que gane El poder Aunque No lo ataque Porque pues como Tiene que estar cerca De mi Y cada vez que Estás cerca Del enemigo Va incrementando Su barra de poder Y te imaginen Si cargaba su primer poder Y me hacía Luego el poder Y me daba En lo que estaba eludiendo Me iba a matar Por eso es que preferí Mejor dejárselo A mi compañero George Y ya nada más Me tocaban a mi Lo que es Los dos últimos jefes De la derecha Que usualmente Son los que Bajo yo Porque son ideales Para Quake Pongan lo que pongan Except Obviamente Exceptuando a los A los luchadores Con los que No dejan eludir a Quake Como Knight Thrasher Como Black Widow Como Este Agente Venom Como Iron Man Infinity War En fin Hay muchos Pero por lo general Esos luchadores No los ponen En esos nodos De sus jefes Mayormente ponen A Sabertooth Ponen a Mister Sinister Este Los luchadores Que se regeneran Entonces Ya sabía yo Que no iba a tener Ningún problema Ya lo tenemos Al 7% Y Ahí le tiré Su ganchito Nada más Estaba yo Preocupándome Un poco Porque ya estaba Casi Alcanzando Su primer barra De poder Y Se murió Afortunadamente No tuve ningún problema Y bueno Perdí vida Por las suicidas Porque Pues bueno Como les comenté Vean Ya usé 10 objetos Solamente Curándome Ese es el Único problema Al usar suicidas Usando a Quake Como pues no soy inmune A absolutamente nada Pues obviamente Pierdo vida Y Como no quise cambiar Mis maestrías de ataque Al momento de poner De vuelta Mis maestrías De defensa Nada más alcancé A poner Dos puntos En la maestría De reducción De hemorragia Por eso es que Todavía perdí Más vida De lo normal Por eso es que Yo siempre recomiendo Que si no vas a usar Algún inmune A hemorragia O veneno Actives Esa maestría Es muy esencial Para que Se reduzca el daño De la hemorragia Uff Considerablemente Imagínense 30% menos De daño Y la Y el tiempo Uff Se reduce Exponencialmente La verdad Y bueno Esta mole Pues ya saben Que estoy muy muy Acostumbrado Lo único Es Tratar de que No me golpee Eludirle Y cargarle El máximo De cargas De terremoto Para poder Hacerle daño Nada más Hay que estar pendientes De que pues Como es inmune A la conmociones Inmune a toda Desventaja Pues no lo voy a Aturdir para nada Quake no va A ayudarme A eludir Por si sola Más que Por su propia Habilidad De cuando Elude cualquier golpe Exceptuando Los proyectiles O sea Poderes Y pues si Ya lo tenemos A un porciento De vida Menos de minuto Y medio Y se murió Mole rango 5 Subjefe Del nodo 55 No hubo Ningún problema Y pues si amigos Esa fue Toda mi participación Por esta guerra Muy buena guerra La verdad Salí de MVP Igual Mi compañero El DJ Sergi Y mi compañero El team Muchas felicidades A ellos dos También Y pues si amigos Segunda victoria De la temporada Número 13 Y pues vamos a ver Vamos a ver Que Como Como quedamos Esta temporada Ya saben que la meta Es quedar en el primer lugar O En el top 3 Cualquiera de esos Ya es Más que bienvenido Y pues si amigos Ya saben que si les gusto Este video Pueden dejar su like Si no se han suscrito Se pueden suscribir Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y pues espero Les haya gustado el video Nos vemos En el siguiente Bye